No es que malos se han vuelto los políticos, que torpes son los políticos, pero que gentuza, pero como es posible, como que como es posible. Todo esto nace de una sociedad que somos nosotros, que permite, que consiente, que aplaude, que jalea y que es incapaz de neutralizar todo eso. El José Sacristán más comprometido, esta semana en Por Fin Viernes.